Y que rollo mi gente, miren nada más que tenemos encima Cheldon me acaba de prestar un jabato de combate, no creo que lo compré De hecho actualmente el cochino jabato subió un poco más, ya cuesta el millón de camas Entonces me hace falta un poquito más, aunque lo voy a comprar Lo voy a comprar, yo creo que el partido de mañana ya lo tendré Y fíjense nada más las resistencias que tenemos Y que bonito se ve el Yopuka con 20% de resistencias, bastante bien Tiene buena vitalidad y se ve muy pro así con su cochino jabato de combate O sea, con la mascota se ve muchísimo mejor que cuando traes un pavo, no sé qué opinan ustedes Pero creo que la apariencia del Yopuka se ve bastante intimidante Fíjense que aquí aparezco sin capa, miren, sin capa, sin jabato, sin escudo, es increíble Pero bueno, tenemos de equipo rival a una Okra 148 Tenemos Gata, o que es Pandagua, ¿verdad? 136 Pandagua y una Nutrof 120 Dometo está saliendo peleas un poquito desnivelada a favor de nosotros Pero bueno, tenemos de equipo una RAM 152 que va de carruseles y pega muy duro A Sheldon con su Sacro 144 que lo lleva 126 con un montón de resistencias Veremos de vuelta qué tal nos va Fíjense que tenemos un set bastante bueno Muy, muy ligero de camas Lo único caro, pues, de mi set creo que es el jabato Y los trofeos nuevos, ¿no? El espabilador y ya está, solamente eso Pero igualmente funciona muy bien, ¿no? Ya que no llevas ningún Dofus Socre, ningún Dofus Turquesa, ni nada A ver, de momento aquí El panda me va a atacar a mí, ¿no? Imagino que va de suerte Me pega bien, ¿eh? Tenemos 20% de resistencia, imagínense si no tuviéramos este 20% Me hace, me desbarata por completo el Pandagua El 20% Más 15 fijas, está muy bien, de verdad Aparte la resiste la Inte Y resiste a Aji, súper bien Un saludito a Yehard Que ando grabando, la vamos a poner que sí Ponemos saludos Ok, Sheldon se lanza con todo de una Porque sabe que tiene que hacerlo Ya que tenemos de equipo rival, pues, personajes a distancia Que ya sea de cerca o de lejos Te van a seguir bajando Lo mismo, ¿ahora sube el video? Sí Ok Pie de Sacrorito para aplacar Le da escudo jugadas Pero le quita también Esos 3 Esos 20 dúbidas Ya no, solamente le da 3 dúbidas en total Así que está muy bien haber metido Pie de Sacrorito Aparte que queda aplacado Y tanquea un poco de daño A ver, eh Puedo saltar Pero hay que tener cuidado Me voy a dar potencia Pero también me voy a esconder Porque no quiero que me desechice el El panda Si yo me pongo aquí Camino 5 Le faltaría una sola casilla Que probablemente se pueda acercar, ¿no? De hecho el panda lo vamos a ignorar Creo yo Me doy potencia Para la vida, obviamente Salto Y metemos Espada del Juicio Que seguimos bajando lo mismo, gente Y hay que tener cuidado con este panda Porque no quiero que me vaya a desechizar Próximo turno Saltamos otra vez Tranquilamente Atacamos a uno de ellos Fíjense que las Espadas del Juicio Tampoco están tan mal No tenemos Obviamente me sirve más Tener Espadas Divinas Que Espadas del Juicio Ya que Son 80 más de daño Que tendría con Espadas del Juicio En vez de Solamente algunos 60 Que me da potencia Algo así O 40 más o menos Si no me equivoco Ok Van a dejar aquí al Al Sacro Podrían meter Menos 100 PMs Sería muy bueno Aunque no sé si se puede en el primer turno Pero Creo que sería muy bueno Ya que tienen encima Tanto al LRAM Que está invisible, obviamente Pero también tienen encima Al Al Sacro Y a nosotros Entonces se hubiera quitado 100 PMs Aquí hubiera sido muy bueno Aunque no estoy muy seguro Si se puede en el primer turno Ok Si el turno aquí del cofre Se laggeó un poco A ver Si el turno del LRAM Yo creo que este LRAM Cuidado porque lo encuentran Pero da igual Si lo encuentran No lo encuentran Da igual porque igualmente Creo que aquí ya va a aparecer El LRAM puede matar A la A la OCR Creo O no estoy muy seguro Si no a la Nutrock Que fíjense Tiene 1400 de vida Aquí fallece la nube Este LRAM pega muy duro Gente De verdad Ok 1200 le baja Bastante bien Vamos a invitar aquí A grupo a Tori Y al abuelo Perdón Aquí se tapó la pantalla Gente Vamos a apurarnos Bien 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 Me gusta aquí el El daño Del LRAM Dejando 200 puntos de vida A la Nutrock El panda lo que debe hacer Es atacar a Sheldon Inclusive Darse estabilización Y levantar a la Nutrock Para hacerlo vivir Creo yo ¿No? Tiene que darse estabilización No se la da Le pega bastante Sheldon Si Sheldon No tuviese este 35% de resist A la suerte Fuera Muy 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 diferente El asunto Porque pega duro Esta panda De verdad Pega muy duro Ok Si el turno aquí De Sheldon Matará Tanto Sacro Bien Como A la Okra Dejarla muy tocada Cuidado porque La RAM Si invisible Y está muy cerca Del Okra Se puede comer Un poco de daño Creo que va de inteligencia No me fijé muy bien Un buen ramazo ahí De 600 Una condensación Sería increíble O quizás Ojo que le mete Una patada Le mete patada Al RAM De nuestro equipo Está bien Porque dice cura Recupera un poco De vida Podemos salvar A Sheldon Obviamente Saltando Y quitándole Al Al panda Los Los 10pm ¿No? Y el RAM Que se encargue De rematar Al Al Ogra Aunque Déjenme decirles Que igualmente El panda Mata con Etilos Y aquí me acaba De cerrar El camino Este Este Okra Pero 3 4 5 Aquí puedo saltar Bien Precipitamos Metemos Duelo Yopukil Y vamos a meter Soprido Para que no lo mate O que se encargue El Okra De salvarlo El El RAM No puedo creer Que no mate La espada celeste Ok Pasamos turno El RAM Que se encargue De salvarlo Ya está De hecho Ni siquiera Le debía haber dado Lo de Yopuki Le hubiéramos pegado Y la RAM Se encargaba De rematar Pero bueno Igualmente lo mata Pega durísimo Este RAM Durísimo Saludito Yakuza 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 Algo la canción Ok Lo deja 35 de vida Bastante bien El daño Se muere Sheldon No lo conseguimos Salvar Lastimosamente Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Este combate Gente Quienes Que les pareció Como siempre Muchas gracias Por ver Si se dan cuenta El Yopu Casi no lo pudimos notar Pero Creo yo que Se siente bastante cómodo Lo siento muy cómodo Con estas resistencias Con Dolor Yopuki Que me da bastante escudo La potencia Se siente muy muy cómodo Aparte tenemos martillo de moncuando No nos podemos mover Así que Como siempre Muchas gracias por ver Gente Hasta la próxima Bye bye Chuyo 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 Gracias.